Una buena mesa empieza con cómo haces la mesa, cómo la vistes. Cuando llegué a España lo primero que me llamó la atención era la importancia que la comida tenía. Los sabores te acompañan y los extrañas. Después de una buena comida entra el diálogo, entra la diversión, el compartir. El truco de una sola mesa es dejarse llevar, que empiece y tú no sabes realmente muy bien cuándo ni dónde va a terminar. Yo creo que es un lujo exclusivo que si yo fuera extranjero pagaría, porque es única, no la tiene nadie más, la tiene solo España. A mí me encantan las sobremesas que duran hasta la hora de la cena. Si tienes tiempo lo mejor es disfrutar, una buena copa, estar allí tranquilo, vivir la vida. Yo no lo llamaría un hábito, yo creo que es un don, porque nuestra forma de ser conlleva mucho el saber vivir de sobremesa en sobremesa. ¡Gracias!